Bueno, TheLigit básicamente es un producto que hoy le ofrecemos como servicio. Lo que buscamos es que la comida llegue caliente. Ese es el fin de la empresa. Diseñamos una plancha, plancha eléctrica. Esa sería la tecnología que va dentro de los bolsos tradicionales térmicos. Eso lo que hace es que te levanta una temperatura de unos 90 grados, lo cual, bueno, te hace que la comida se mantenga caliente desde el local hasta tu casa. Buscando, bueno, obviamente una satisfacción en la calidad y la temperatura de las comidas. Y mira, al principio, la verdad que es muy positivo todo porque era una problemática que ya existía. Digamos, todos se quedaban sorprendidos porque decían, no, mirá, esto es lo que estábamos buscando desde siempre. Un problema que jamás lo podíamos solucionar. Te puedo contar 10 mil millones de historias de casos, de gente que nos decía que se hizo sus propios inventos o haber ido a un local a dejarle nuestros productos y ver que tenían unas estufas caseras, cosas, ¿viste? Todos queriendo buscar solucionar ese problema y nadie lo podía encontrar. Con lo cual, nada, todos vieron como muy positivo el invento y todos en algún punto, quien trabaja en algo gastronómico, ya tenía ese chip incorporado de buscarle la solución de alguna manera. Pero bueno, su negocio es gastronómico, no es buscar la solución a la comida caliente. Así que, bueno, ahí es donde aparecemos nosotros. Mirá, a ver, hoy, gracias a Dios, quizás las empresas, las grandes empresas multilacionales, ya te dan ciertas flexibilidades. Entonces, quizás no es tan atosigante, digamos, la presión esa, ¿no?, que se tenía antes. Pero como emprendedor, sí, a ver, uno maneja sus tiempos. El tema es que... A veces uno cree que está manejando sus tiempos y realmente no es así porque estás de vacaciones y estás atendiendo tu negocio. Son las 8 de la noche y estás atendiendo tu negocio. Quizás sí, te pudiste tomar la mañana, lo manejas a tu manera, ¿sí? Junto con tu equipo, pero, bueno, tiene eso, ¿no? De que a veces estás muy atado. Yo creo que puede emprender cualquier persona que tenga las características aventureras, quizás. Esa puede ser una opción. Puede ser de querer generar sus propios desafíos. Aprender al mismo tiempo del contexto entero en que se da el desarrollo de una empresa. Pero, bueno, hay que ser fuerte también porque los emprendimientos, por lo que yo pude conocer, suben, bajan, tenés problemas de acá, problemas de allá. Y, bueno, si no estás dispuesto a solucionar ese tipo de inconvenientes que van surgiendo en el día a día y que también te hacen aprender, bueno, si no estás dispuesto a enfrentar eso, ahí está, sonaste. Yo creo que es una oportunidad. Es una muy linda oportunidad. De hecho, cuando nosotros arrancamos en 2017 a comercializar esto, todavía no existían estas empresas. Se vino todo un auge. Todas estas empresas ser tan grandes también lo que hicieron fue cambiar la mentalidad de las personas. Porque hoy ya la mayoría no es que levanta el teléfono, sino que se mete en una de estas tres aplicaciones y dice, bueno, quiero pedir y lo hacen desde su casa. Y al no tener un desarrollo en lo que es calidad de productos, hoy quizás no están tan fortalecidos en eso, sino lo que buscan estas grandes empresas es la rapidez de la entrega. No quieren fallar ahí. Quizás descuidan un poco. Eso nos vino también bien para nosotros meternos con nuestro producto que es lo que les ofrecería, básicamente, lo que les estaría faltando. Pero bueno, también trabajando para adaptarnos a cuál es el modelo hoy de trabajo, cambiando constantemente nuestro producto. Yo creo que hay que ser lanzado. Hay que ser lanzado y una de las cosas más importantes es que te apasione lo que haces. Encontrar en tu emprendimiento algo que te apasione. Ya sea para que sea una autorealización personal o sea para ayudar al prójimo o con alguna causa noble. Yo creo que hay que aferrarse a algunos de esos pilares que son muy importantes. Y ahí después ir para adelante, aprender todos los días. Y bueno, también aprender a fracasar, ¿no? Fracasar que eso es como caerte y levantarte, caerte y levantarte. Creo que viene por ahí la mano. Nunca bajar los brazos. Insistir constantemente. Sobre todo si en tu emprendimiento tenés que en algún momento salir a mostrarlo, a ofrecerlo, a vender. Insistir. Si no pudiste por un lado, encarar por el otro. Ser consistente. Yo creo que esas son las cosas más importantes. Música 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 Música